Levantando el vuelo voy, toda mi gente está alerta Para cualquier burda o verga, soy el teyer pa' que sepa Por aquí no existe la traición, envidiosos de la verga Cada paso que yo pego voy, pensando en cómo ganar feria Y no me gusta que se vetan, porque el trabajo aquí es derecho y es la neta Y cargo bien la camiseta, tatuando máquinas, donando y tinta inyecta Con mis amigos ya de veras, y con la fuerza tocándome por la izquierda Y mis tatuajes marcan lo que soy, y no me gusta andar hablando porque así no soy Con mis diamantes me distingo siempre a donde voy Y con las más lindas mujeres siempre aquí yo estoy